Canción del Corazón ¿Cuál es tu cabello, Gigi? ¿Te preocupa que no te vean desde el espacio? ¿Estás tan convencida de que tu forma es la única que hay? ¡Infalible, intocable, sin amor, by Rose Hill! ¡Cuidado con esas uñas, joven manos de tijera! Oye, ¿cuándo envejeciste tanto? Tienes 40, pero cumplirás 100. ¿Cumplo 100? ¿Tú usas la Biblia para recordar? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, qué? Yo hablo de valor interior, tú eres vieja por dentro. ¡Vale, basta, basta, basta! ¡1, 2, 3, 4! BOOGA-LAGA-LAGA BOOGA-LA-BOOGA-BOOGA-BOO! Gracias por ver el video.